¿Estás preparado? Sí, ya estamos listos. Esperamos a que empiece ya. Es un poco de calor, pero vamos a esperar que todo se haga bien hoy. En las cuatro series de las carreras de sprint de 30 minutos cada una, las cuales se llevaron a cabo el segundo día del evento del Parasummer Challenge, los pilotos asumieron el reto y cumplieron la cabalidad con todas las etapas y todas las vueltas requeridas para la suma de puntos para el campeonato. El primer lugar lo obtuvieron los pilotos Daniel Urutia Senior y Daniel Urutia Junior del equipo Fabia Racing. A todos mis compañeros de equipo, los agradezco mucho por toda la ayuda, el apoyo. Mis señoras, mis hijos están aquí. Los quiero mucho. ¡Vamos a Fortress Uno! Número uno. El segundo lugar fue alcanzado por los pilotos Mario Bárcenas y Rafael Bárcenas del equipo Rembrandt. Bueno, la carrera bastante buena. Tuvimos una buena batalla con Urutia. Lo más complicado yo te diría que un poquito el calor, muy caliente. Las llantas que teníamos, que son otras de las que ellos estaban utilizando, no aguantaron el evento total, pero realmente nos hemos estado preparando bastante. Venimos desde Panamá. Siempre venimos con una semana de anticipación para poder tener los carros óptimos. Y bueno, vamos a tratar de ir por la victoria en octubre y buscar ese campeonato. Le agradecemos a todo el equipo. Ellos son los que hacen esto posible. Y definitivamente que esto se lo dedicamos al equipo completo de Rem Racing, que son los que preparan este carro para todas estas carreras. Y el tercer lugar fue ocupado por los pilotos Juan Bento y Fran Eiroa Junior. Primero le agradecemos a nuestro Dios y segundo a todo nuestro equipo que nos ayuda y toda la gente que cooperan para hacer esto posible. Te tengo que decir que fue muy fuerte el calor, pero gracias a Dios tenemos sistemas adentro del CoolSuit y tenemos Parker Pumper y todo, que nos mantienen más o menos frescos adentro del auto. Pero como quiera que sea, es muy caluroso. Los pilotos tienen que estar en condiciones físicas. A veras de temperatura en el verano aquí tenemos 92, 95 grados, pero dentro de la cabina del automóvil vas a tener 110, 120 grados de temperatura. Más, tomen en consideración el casco, un traje y sí, muchos de ellos tienen trajes con un sistema de agua, de enfriamiento, pero no todos. Como pueden ver, hemos perdido varias libritas de tanto transpirar, tanto calor. Pero bueno, acá estamos, firme, apoyando a FARA, un grupo muy interesante, muy lindo. La verdad que nos divertimos muchísimo. La pasamos muy bien, el nivel competitivo súper, súper bien. Bueno, de cuatro carreras quedé dos primero y dos segundo lugar. Así que seguimos acumulando puntos en el campeonato, seguimos primero. Ariel Castro, MP4A de Argentina. La verdad que fue muy divertida. Ahí todas las categorías estaban bien rápidas, así que fue bien duro ganarla. Bueno, ¿cómo te preparaste antes de la carrera? Bien, la verdad trabajamos bastante en el taller y se vieron los frutos este fin de semana acá en la carrera. ¿Cuál fue lo más difícil? Tratar de mantener el auto en pista y que no matarlo para que no se rompa. Es decir, tratar de hacer un buen ritmo. El auto fue increíble hoy. Es una carrera fantástica. Y me llegué arriba. Para todos ustedes en América Latina, vengan a ver la carrera. Esto es lo mejor. Dentro de las novedades del Fara Summer Challenge, los carros clásicos, el cartismo y la presencia de las bellas modelos en compañía de la reconocida diseñadora de trajes mundialistas, Rosaura Cías Pippenburg, le dieron el toque de la novedad y la belleza al evento del fin de semana. Para nadie un secreto que Miami es cuna de muchos grandes pilotos. Juan Pablo Montoya, uno de ellos. Inclusive su hijo corre acá en Miami y lo hace profesionalmente. Apenas tiene seis años. Nosotros estamos trabajando para incorporar más chicos de esa edad a que se suban a un karting. Frecuentemente vamos a la carrera y vemos el auge que hay del karting en Miami. Con la temporada del mundial he presentado mi colección de soccer, de fútbol, en Univision Despierta América. Y ahora estamos aquí presentando esta colección, como ven ustedes, todo de racing, carrera de carros. Pensé de que no solamente tenemos que estar bonitas fuera, en otros lugares, también aquí. Venir con un poco de fashion, un toque femenino y lindo. ¡Vamos al transporte!